Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y esta es una prueba de grabación con el Huawei P8. Pues bien, ya después de un tiempo puedo hacer esta prueba de grabación con el Huawei P8, un sensor Full HD. Todavía Huawei no se atreve a dar el salto al 4K. Acá mantenemos los 13 megapíxeles de sensores anteriores, pero con un mejor estabilizador óptico. Vamos a hacer foco aquí. La apertura focal es bastante buena, no tengo el detalle, pero la apertura focal sí hace un muy buen trabajo. La calía de los colores también al verlas aquí en el visor es tremenda. Estoy más o menos a 5 o 6 centímetros y se nota incluso el rocío. Hoy está lloviendo, hoy está el zoom ligero y se ve el rocío en las flores. Así que el enfoque es muy rápido. Es un bonito día para hacer este tipo de trabajos de macro. Como por ejemplo, ver esta telaraña. Vamos a enfocar la telaraña. Uy, un poco difícil, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo una vez más. Hay una telaraña ahí, si ves. No, no voy a poder hacer el foco ahí. No. Pero puedo hacer zoom ahí. Y ahí vas a ver las gotas de rocío en la telaraña. Me gustaría que tenga un enfoque gradual o manual en el momento de la grabación, no lo tiene todavía. Pero la compensación en el tema de la luz es bastante buena, ¿eh? En el tema del rango dinámico, por ejemplo, ahí me voy, regresa y regresa muy rápido. Pero eso sí, cuando busco puntos, por ejemplo, con contenido, ¿sí? Hace un buen trabajo, ¿ah? En el edificio que está acá al costado, ¿sí? Regresa bastante bien, compensa muy rápido. Entonces, el lente del Huawei P8. Otro foco más al rocío para ver las hojitas. Ahí está, muy bien. Ahora, yo veo aquí un tono más rojo. En el caso del lente, en el visor de Huawei, estoy viendo algo más rosado. Y el fondo algo azul. No sé si sea el balance del propio lente, pero eso lo vamos a ver cuando subamos este video a YouTube. Vamos a ver el zoom en el cartel. No, el zoom sí deforma todo. Hay 8x, pero deforma absolutamente todo. Vamos a la cámara delantera entonces. Aunque, bueno, antes, vamos a la estabilización óptica. Estoy caminando y hace un... Hay un shake ligero. Pero en líneas generales hace un buen trabajo. A ver, estoy caminando como siempre camino. Vamos a volver al mismo terreno. Estoy caminando un poco más rápido. Y creo que hace un buen trabajo. Muy bien, ese es el lente trasero del Huawei en video. Vamos a la cámara delantera. Pues esta es la cámara delantera del Huawei P8. Y como siempre le he dicho, hace un muy buen trabajo en el tema de amplitud para ver más detalles en la parte delantera. 8 megapíxeles adelante. Grabación Full HD. Como ves, es un día de frío. Vamos a ponchar un poco los detalles para que puedas ver. Así graba la cámara delantera. Ya está grabando en Full HD. La extensión del brazo es esta. Para tener esto. Sufre un poquito. De hecho, el equipo pesa un poquito. Así que podría ser un problema para algunos. O sea, no pesa una piedra. Pero para rejamonas más, de repente puede afectar un poco el balance. En todo caso, tiene muy buenos colores. Muy buen nivel de contraste. También cuenta con zoom. Sí, cuenta con zoom también. Así que se puede jugar con otras opciones. Ahí, por ejemplo, ya es bastante largo y se ve el brazo. Acá. Ahí está bien, creo. Sin que se note nada. Que te acompañe un poquito. Me gustaría que bluree un poco el fondo. Pero todavía no se puede en estas cámaras. Pues bien, ha sido una prueba rápida con los lentes del Huawei P8. ¿Qué te pareció? Mira que a mí siempre me ha gustado Huawei. Pero ahora creo que hay un poquito que ajustar en la cámara trasera. Pero bueno. Comenta aquí debajo qué te pareció la calidad de grabación. Dale pulgares arriba también para seguir haciendo este tipo de videos. Compártelo en tus redes para que más gente vea cómo graba el juego de P8. Y suscríbete a mi canal aquí en youtube.com.com.com.com.com Pronto más sorpresas y más ortegitos también para los fanáticos del canal. Gracias. 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 Gracias.